Hola mi muchachada tecnológica, espero que se encuentren muy bien y de lo mejor en estos días. Bueno, estamos a fechas donde compramos cosas, renovamos cosas y entre esas cosas están los teléfonos y te traigo este pequeño pero grande top para que no cometas el error de comprarte uno de los tres celulares que veremos a continuación. Antes, por favor, deja tu fuerte like ya que eso me pone al tope y con el ánimo en las nubes para seguir haciendo videos. De paso, pégale ahí una suscribida al canal ya que sigue siendo gratis mientras YouTube así lo permita. Dicho esto, comenzamos. Número 3. El iPhone 13. Hace poco Apple lanzó la tercera generación de su iPhone con varias versiones que van desde la mini hasta el Pro Max. Pero sin embargo el peor es el iPhone 13. Posee excelente performance y rendimiento gracias a su procesador. Pero lo demás no satisface todo lo que podría dar ese procesador en este iPhone 13 que en la mayoría de países latinoamericanos casi alcanza el costo de unos mil dólares. Con un diseño obsoleto que en comparación con el iPhone 12 a este solo le pusieron las cámaras en diferente forma. Y adelante sigue conservando ese notch horrible. Pantalla que no alcanza los 120 Hz de refresco, tiene buen brillo y resolución. Pero en el mercado actual por muchísimo menos encontramos mejores y más grandes pantallas ya que esta es de 6.1 pulgadas. No cuenta con ranura micro SD en sí, ningún iPhone trae eso así que la transferencia de datos, música se complica. Por el lado de las cámaras recién le agregaron un modo macro, algo que en otras marcas existe desde hace unos 3 años. Y en teléfonos más baratos, la batería tiene un poco más de 3000 mAh con una carga rápida miserable de 15W. Y si deseas esa carga rápida debes comprar el cubo aparte porque sí, estos iPhone 13 no traen cargador. Para finalizar, estos iPhone dejaron de ser necesidad para pasar a ser un lujo caro y obsoleto desde hace mucho tiempo. Número 2. Huawei Y9A En sí creo que todos los celulares de esta marca china ya no merecen ser comprados en este 2021. Pero pongo a este en la lista ya que veo muchas operadoras telefónicas ofrecerles a sus clientes y también lo he visto en tiendas físicas. Y por si vives en otro mundo y no te has enterado, Huawei tiene prohibido usar las aplicaciones de Google y este celular pues no es la excepción. Tendrás que instalar eso por fuera asumiendo los riesgos tú y nadie más que tú. El diseño es lo que llama más la atención. Es un teléfono bonito con una pantalla infinita totalmente y esto gracias a su cámara pop-up IPS LCD. La Performance está a cargo del Helio G80 6 y 8 GB de RAM con 128 de almacenamiento. Pero para expandir la memoria no podrás usar microSD sino las NanoCard de la marca Huawei. Que son caras y cuesta un huevo conseguirlas. Las cámaras son 4 con la principal de 64 megapíxeles. Todas las cámaras es lo común de hoy en día en teléfonos de este tipo. De gama media baja, que no debería costar más de 200 dólares. Pero este cuesta 250, así que no lo compres ya que te dará muchos dolores de cabeza. Número 1. Samsung Galaxy A03s. Como lo he dicho en varios de mis videos, Samsung hace excelentes celulares a partir de los 250 dólares para arriba. Y este cuesta unos 150 dólares. ¿Pero qué lo hace nefasto? Samsung le puso la peor performance, incluso peor que la generación anterior. El A02s que por lo menos usa Snapdragon. Este usa un procesador de Mediatek, el Helio P35, que fue lanzado en 2018. Así que la batería se drena muy rápido. Si le exiges también con más de unas 3 o 4 aplicaciones, se va a ralentizar, se va a calentar y se va a laguear. Con sus 3 GB de RAM y sus pobres 32 GB de almacenamiento, que ya son insuficientes para el día a día de este 2021. Te sacará fuertes dolores de cabeza. Y si hay una versión que duplica su almacenamiento y aumenta la RAM en 4 GB, pero su performance sigue siendo pobre. En cuanto a cámaras, tiene triple con la principal de 13 megapíxeles. En serio Samsung, en la competencia con Realme o la misma Xiaomi, tienes teléfonos con cámaras de mínimo 48 megapíxeles y mejor performance por el mismo valor. Digamos que la batería es lo más decente de este teléfono, 5000 mAh, pero que con su pobre procesador se bajará muy rápido. Así que este Galaxy A03s no vale la pena, no lo compres, no botes tu dinero. Y bueno amigos, hasta aquí el video, espero que haya sido de información, de utilidad o de entretenimiento. Si fue así, ya sabes, déjame ahí un fuerte like, suscríbete si no estás suscrito a este canal de celulares. Te dejo aquí más videos por si te quedaste con ganas de ver más. Amigos, sigan pa'lante, pa'lante, como un elefante. Yo soy Vic, hasta la próxima. Adiós, chao, chao.